¡Muy buenas a todos, enviciados y enviciadas! Hoy continuamos con la sección de anime, pero vamos a empezar una nueva saga. Se trata de Naruto, ¿vale? Y tenía un montón de información preparada para contaros, etc. Pero en vez de contaros la hora, os lo voy a ir contando según vayamos avanzando la serie, etc. Pero antes de empezar, lo que sí os quiero enseñaros es una cosa que he aprendido a hacer. ¡Atentos! Bueno, y ahora que estoy aquí con mis colegones, pues ya sé que sí, gente. Vamos a empezar. Espero que os haya gustado la chuminadilla esta. Y ahora mismo nos vemos. Como veis, está esto instalando aquí por detrás de mí. Entonces lo dicho, ahora nos vemos. ¡Hasta ahora! Bueno, pues aquí estoy ya, gente. Ya he montado todo el tinglado y pues todavía no he entrado ni al juego, ¿vale? Quiero deciros antes de empezar, antes de entrar dentro, que voy a grabar todo, ¿vale? Lo voy a dar a la X y voy a grabar todo absolutamente, los títulos, todo lo del principio. Pero habrá cosas que tenga que borrar, ¿vale? Por ejemplo, las marcas, los logotipos, etc. Eso lo más seguro es que lo tenga que borrar por los problemas del copyright. Encima, últimamente, está todavía dando más problemas. Si ya daba, pues ahora está dando unos pocos más. Y venga, voy a dejar de enrollarme. Vamos para adentro. Bueno, gente. Pues he intentado cortar las marcas y he intentado dejaros el anuncio, el trailer del juego. Pero no me ha dejado. Me daba error en la capturadora. Supongo que lo tendrán capado los de los videojuegos. Bueno, vamos a darle a nueva partida. Vamos a empezar. Bueno, me deja darle a cargar partida. ¿Por qué? Porque ayer estuve echándome unas peleillas con la ambiciada para ver qué tal estaba el juego. Aquí, en el modo combate libre. Y la verdad es que mola bastante. Uh, me voy a meter esto en el ojo, tú. Me voy a meter el micro en el ojo. Bueno, vamos a las opciones. Lo primero, os quiero explicar dos cosillas rápidas. Dificultad. Bueno, ayer cuando estuve jugando, gente, lo puse enloquecido, ¿vale? Y es una locura. O sea, me pegaban unas palizas increíbles. Eh, deciros que yo solo he jugado al Naruto Shippuden, al 2, al Ultimate Ninja Storm 2. O sea, he jugado al siguiente que este, ¿vale? Y no se me da muy bien, así que en enloquecido no lo voy a poner. No estoy tan motivado. Pero, sí, estoy lo suficientemente motivado como para ponerlo en difícil. Así que, vamos a dejarlo así. Eh, más. Ajustes de sonido. Eh, el audio, no sé cómo lo preferiréis. Ponerme en los comentarios y, pues, si tal, lo cambio. Pero yo soy partidario de que los animes, siempre que no se puedan escuchar en español, se pongan en japonés. Aparte, deciros, yo estoy viendo ahora mismo la serie de Naruto, entonces, la estoy viendo en japonés porque no está en español. Si ahora me tengo que acostumbrar también a las voces en inglés, pues tendría un poco de cacao en la cabeza y no tengo ganas. Subtítulos, sí, todo bien. Pantalla. Aquí supongo que será para el brillo. Ah, no. Vale, pues ya está. Bueno, pues no nos deja configurar nada más. Vale, pues vamos a ir empezando, pero... Sí, venga, guarda. Ayer no guardamos partida. Pero bueno, o sea, lo estáis viendo, ¿no? No es nada nuevo. Eh, todas las cosas os quiero decir. Bueno, lo primero, en esta serie, en toda la saga, no sé ni dónde ni cuándo voy a poner mi cara. Os explico. ¿Dónde? Pues ahora mismo yo no sé dónde tendré puesta mi cara. No sé en qué esquinas daré, ¿vale? Eso lo primero. Y el cuándo, pues eso está muy claro, ¿no? Vamos a hacer el modo historia, que todavía no lo he dicho. Aquí se llama modo misión definitiva. Y, pues, os iré enseñando mi cara, os iré comentando el... El Warthrow o la serie, o como lo queráis llamar, lo iré comentando normalmente. Pero habrá excepciones. Habrá cinemáticas, habrá secuencias de botones, habrá... Sobre todo cuando quiera yo que las cosas queden épicas, cuando a mí me interese que quede épico, que no veáis a un tío ahí hablando. Pues ahí será cuando suprima mi cara, ¿vale? Habrá veces que... Habrá excepciones también, que solo quite mi cara y comente. Habrá veces que ni ponga mi cara ni comente porque está todo muy épico, muy... Bueno, ya lo iréis viendo, ¿vale? En función de la serie. Si todo esto lo digo por si hay alguien nuevo que haya conocido el canal ahora, el canal de enviciados, pues... Pues que va a ser así. Pero vamos, que todas las series las vengo haciendo así. Y... Pues poco más que decir, yo creo. Alguna cosa se me olvidará, como siempre. Pero bueno, ya lo iré diciendo sobre la marcha. Vamos a empezar, que es lo que todos estamos deseando. No sé si despedirme aquí o no, porque como os he dicho, no sé si voy a mostrar mi cara o no. Pero bueno, vamos para adentro. No sé si despedirme aquí. 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 No sé si despedirme. No sé si despedirme. No sé si despedirme. Bueno gente, pues aquí sí que os voy a comentar Básicamente por los derechos de audio Para que no me dé copyright Pinta bien la verdad, el juego Tiene muy buenos gráficos Supongo que todos habréis visto la serie de Naruto No creo que haya nadie que esté viendo el juego Y no haya visto la serie Pero por si acaso yo no voy a hacer spoilers Y deciros que la serie Pues hace, o sea el videojuego Hace un resumen de la serie Porque en la serie hay muchísimas tramas secundarias Y terciarias, entonces nunca acabarían los juegos No darían abasto Pero lo que es la trama principal la resume perfectamente Ahora yo personalmente os recomiendo Que os veáis la serie si no la habéis visto Pero bueno, me imagino que la habréis visto todos Carga un montón este juego Tarda mucho tiempo en cargar Pero bueno, me imagino que la serie de los juegos Ah guapo, ya que viene el periodo de la divina. El primer obstиновado, cientes de Gro experienced el ossopako, se unir首 a questo. Ah, la segunda posancia ha preparado unaitud de todas partes que se queden. Así que laApposición sua realidad es común. NINN Range de prevención sin errores, trabajas pequeñas. que se encuentran en el mundo. Tú eres un hombre que es muy peligroso. Me preocupes. Iruka. ¿No? Me... ¡Eso es el antiguo de Conoha! No hay que preocuparte a Iruka. Aquí... ¡Suscríbete al camino de todo el camino! Hehehe. No hay que hacer nada más que se pude. Ha, ha, ha. ¡Hue, ha, ha! ¡Hue, ha! ¡Hue, ha, ha! Bueno, gente, pues a esto es a lo que me refería con que no sé cuándo va a desaparecer mi cara o cuándo no, ¿vale? Deciros que leeré los diálogos, pero en las cinemáticas como esta no. Me está viniendo muy bien todo esto para explicaros cómo va a ser la serie. A ver, ¿ahora qué pasa? Bien, ya me han dejado con Naruto. Bueno, pues ya nos volvemos a ver, gente. No sé dónde situaré mi cara, pero bueno, aquí estoy. Muy buenas a todos de nuevo. Lo que os estaba comentando, que en ocasiones como esa, en los diálogos así, que sean medio diálogos, medio cinemáticas, porque no ha sido ni una cosa ni la otra, pues en esas ocasiones será cuando ni comenten y enseñe mi cara, ¿vale? El resto del gameplay supongo que sí. Y en algunas cinemáticas también habrá excepciones y me trolean cosas de esas ahí, sí, no sé. Ya iréis viendo cómo va la serie, ¿vale? Todo lo que digo es de manera general. O sea, ninguna regla de estas que estoy diciendo se cumple luego a rajatabla. Pero bueno, veros antiguas series mías, la de Digimon Adventure, seguro que os va a gustar a todos los seguidores de Naruto y me conoceréis un poco más, mi estilo. Que no es muy bueno, por cierto. Pero bueno, me dejo ya de tonterías y vamos a empezar con las instrucciones. Modo misión definitiva controlas a Naruto en varias misiones, incluyendo combates y minijuegos. Puedes elegirlos en la lista de misiones del menú de ciego. ¿Vale? Bueno, pues ya está, ya me han soltado. Bueno, decir que los gráficos están bastante bien logrados, la verdad. Hombre, podían ser mejor, pero este juego no sé de qué año es. Es de CyberConnect2 y... pues os tenía que decir algo más y se me está olvidando. Yo creo que voy a poner mi cara al lado de la de Naruto o encima, como tenemos ahí la vida. O no sé lo muy bien lo que es eso, pues ahí. Hay objetos frágiles como jarrones y linternas de papel por toda la villa. Rómpelos y dejarán caer dinero. Bueno, no sé si lo he dicho, que yo voy a intentar mostraros todas las misiones principales y de hecho lo voy a conseguir, eso espero, vamos. A no ser que haya ningún problema grave. Pero algunas secundarias también, ¿vale, gente? No todas, no sé cómo lo iré haciendo. No va a ser una guía con todas las secundarias, pero va a ser más serie o película, como me gusta a mí. Pero sí, vamos a explorar todo un poco, vamos a cotillear un poco. Yo es la primera vez, como os digo, que juego a este juego en este tipo de modo. He jugado en el modo combate libre. Y deciros también, ya por último, antes de... para terminar con la introducción, mejor dicho, que yo jugué al Naruto Shippuden 2, al Ultimate Ninja Storm 2, para hablar un poco con propiedad. Y la verdad es que no se parece en nada, o sea, yo podía ir por la calle, pero no podía saltar así tanto. Ni, no sé, parece que me puedo subir hasta... mira, un tejado. Estoy más loco, tú. Y eso de cañón Naruto, vamos a probarlo, a ver qué es. Triángulo para desplazarte a gran distancia mediante el cañón Naruto. A ver. Vale, esa barra entiendo que es el chakra. O sea, el joystick izquierdo para mover el pulso. Vale, bien. Luego pulsa X para saltar con la técnica, vale. Cuando choques con un obstáculo al saltar, te desviarás. Si el pulsor toca un obstáculo... Bueno. Se volverá a naranja para indicar el peligro, vale. O sea... Vale, ahí no se puede. Ahí sí, vamos a ver. Ha hecho la multiplicación como yo. Bueno, no sé si os habrá gustado la chuminada esa de la multiplicación o no, porque todavía no lo he visto. Pero, joder, lo que me ha costado. Hola, buen hombre. Búhonero. ¿Veis? Pues aquí sí que os leeré los diálogos, por ejemplo. Si os haces la villa oculta de la hoja, no está mal. Creo que me pondré una tienda en esta villa. Pues haces bien, amigo. Me deja interactuar con casi todo, romper cosas. Es que... No sé. No se parece en nada al 2. La verdad es que me está gustando más este juego. Os preguntaréis por qué jugué al 2 si no había jugado al 1. Bien, pues es que me lo dejó un amigo de aquí, un vecino mío. Y la ambiciada se puede decir que está un poco adicta por Naruto. Ya os contaré un poco más a fondo. Pero... Pero lo jugué por ella, básicamente. Ya os contaré esa historia. Es que quiero dejarme de historias y quiero empezar a jugar. Venga. Sane de Chunin va a comenzar. ¿Tan pronto? Bueno, pues... Como os he dicho, resume perfectamente la historia principal. Pero no nos va a enseñar todo. A ver. ¿Esto será una misión? Esto tiene un aspecto muy soso. Estaba pensando en poner algunas flores en meditación. Tres flores rojas serían perfectas. O, en fin. Quizá vaya a la florería Yamanaka y compre unas cuantas. Muy bien, a la floristería de Hino. ¿Florería? ¿Ha dicho a todo esto o lo he leído yo mal? Ya lo veré cuando vea el vídeo. Bueno. Pues no sé si he activado una misión principal o qué. Aquí es cuando vais a notar que soy un auténtico noob. Pero, ¿quién no ha sido noob alguna vez? Todos somos noobs. En realidad, todos lo somos siempre. Mira, esto es para guardar. Vamos a guardar. Digo que todos siempre somos y seremos unos noobs. Lo que pasa es que llega un momento que... Que como el juego siempre sigue el mismo patrón, pues... Cada vez vamos siendo menos novatos, ¿no? Menos noobs. Pero... Pero siempre lo seremos un poco, hombre. Y como nos cambian algo encima de que se actualice el juego y te cambian un botón solo, ya... Bueno, ¿qué opináis, gente? Bueno, vamos a hacer algo, tío. Ya contaré todas estas historias más adelante. Hace mucho tiempo que no hay ninguna guerra importante. Qué bien y qué tranquilo, ¿verdad? Tenemos que darle las gracias a nuestros ninjas por mantener la paz. Vale, tío. Y qué quieren, que vaya a la floristería de Ino, que me estoy liando un montón con el mapa. A ver... Por aquí. ¿Esto es el Ichiraku? Sí, tiene toda la pinta de que sí. ¡Oh, Naruto! Justo a quien estaba buscando. ¿Te puedo pedir un favor? Necesito tu ayuda. Pues claro, tío. Por eso estamos aquí, ¿no? Jeje, lo siento. Es acerca de unos fideos. Sí, ya sé, qué sorpresa. Para variar, ¿no? Qué cachondo. Teuchi. Estoy pensando en una nueva receta de fideos y necesito que me consigas unos ingredientes interesantes. Si encuentras ingredientes útiles, tráemelos aquí. Haré una prueba con ellos, vale. Perfecto. Dará al Teuchi ciertos objetos que hayas recogido o recibido en una misión y los usará para hacerte un nuevo tipo de fideos. Naruto puede comer fideos para aumentar su chakra máximo. Vale. Bueno, pues tráeme todos los ingredientes cuando los tengas. Esfuérzate, Naruto. Nueva misión de rango S disponible. ¿Y dónde tengo que ir? De momento no me deja moverme. A ver. Macho. El set, el mapa. Venga. Para alternar entre el mapa del radar y el mapa del mundo. Cuando estás en el mapa del mundo no puedes usar otros controles. La información de la misión y las instalaciones se indican en el mapa con informes. Vale. Y no me puedo mover por el mapa o que vaya mierda de mapa. Punto de guardado. Tienda, fideos y chiracu. Misión. ¿Dónde? No hay ninguna misión. Información. Intercambiar. Pues me voy a quedar un poco mal este capítulo 1 porque no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Comprueba qué misiones puedes aceptar en esta pantalla. Las misiones son dos tipos. Flashback. Necesario progresar en la historia. Y libre. Hay que ganar PX de misión. Los progresos del juego se registran en el rollo... De con hoja será, ¿no? Del símbolo de la vía oculta de la hoja. Para las misiones flashback. Las misiones libres se registran en los rollos según el nivel de dificultad. Desde rollos de rango D a rango S. Bueno. A ver. Misión disponible con un kunai y una exclamación. No disponible por falta de puntos X. Y misión pendiente de aparecer. Nueva, completada, no completada. Vale. Cada vez que completas una misión flashback se añade una nueva misión. Ganas el juego cuando completas todas las misiones. Hay varios tipos de iconos. Que indican los tipos de misión. Para ver la información de los iconos consulta la siguiente página. A ver. Interludio. No sé lo que es eso. Combate. Varias acciones. Pase especial de minijuego. Completar estadísticas. General. Bueno, estoy un poco perdido, ¿vale? A lo mejor debería de haberlo probado sin vosotros. Pero es que no me mola. Me mola hacerlo así, ¿no? Con... Que la primera vez que juegue lo grabe. Para que se note lo novato que soy. Comienza el manual ninja. O ejercicio de supervivencia. Pues vamos a hacer la primera, ¿no? Vamos a hacerlas por orden, a ver. Voy a beber un poquito de agua, gente. Porque estoy muerto de sed. Parezco boca seca man. Naruto Uzumaki de la vía de la hoja. De la vía oculta de la hoja. Es un ninja en cuyo interior encerraron el zorro de nueve colas cuando era niño. Por esa razón creció siendo odiado y evitado por su naturaleza. Pero su naturaleza alegre lo ayudó a soportarlo. Naruto por fin está listo para hacerse Genin y comenzar un nuevo episodio de su vida. Comienza el manual ninja de Naruto Uzumaki. Eso de película 2 de 2 no lo entiendo muy bien, la verdad. Es más, yo creo que hemos empezado un poco más avanzado de lo que es el primer capítulo. Se han saltado por lo menos 20 o 30 capítulos, pero bueno. Persona en curso, nadie. Oponente. No tiene oponentes esta misión. PX requerido, cero. Cantidad de pago, cero. Joder, pues vaya mierda misión, macho. Yo creo que no la voy a hacer. Condición extra no tiene. Bueno, pues la voy a hacer porque os quiero enseñar todo lo que pueda, ¿no? Supongo que querréis verla. Yo por lo menos querría. Yo grabo mis series rigiéndome por ese criterio, ¿vale? Yo lo que quiero... O sea, yo las grabo como me gustaría a mí verlas. Porque yo antes de empezar con el canal, pues veía un montón de series. Esto que es el prólogo otra vez, no me fastidies. Si esto ya lo hemos visto, tío. Omití. Vale, pues ahora vamos a volver a estar con Iruka Sensei, ¿no? Uy, encima se va a poner a cargar. Pues toda esta parte la podría omitir, pero no la voy a omitir. Voy a aprovechar para deciros todas las tontunas que os quiero decir. Bueno, las series ya os he dicho cómo las voy a grabar. Ahora seguro que no me acordaré de lo que os quiero decir. Las series ya os he dicho cómo las quiero grabar. Los tiempos de carga muchas veces los suprimiré, ¿vale? Porque veo que se hacen eternos. Pero solo voy a suprimir eso. O sea, esta pantallita de tiempo de carga. El resto, lo que es el gameplay y las cinemáticas y todo, yo os voy a dejar que veáis lo máximo posible, ¿vale? Básicamente porque es que, pues lo que he dicho antes, que las grabo como me gustaría a mí verlas. Acepto todo tipo de críticas, ya lo sabéis, constructivas, destructivas... Y aquí estamos otra vez. Vale. Yo creo que ya me he dado cuenta del fallo. Y es que me acaba de explicar que... A ver... Ah, sí, tengo de rango S. Tengo de rango S y no tengo de rango C ni D. Vale, pues... Emoción por los nuevos fideos. Vale, esta es la del señor de Richiraku. Aceptar, dice. Te ponen a prueba cuando hayas cumplido el número de condiciones. Selecciona la misión y contala como completada. Ah, que no tengo que ir ni a entregárselo, ¿no? Vale. Vale, pues esta es una trama secundaria. Entiendo, ¿vale? Perdóname que esté tan perdido, pero es que es la primera vez que juego, como os digo. Llevo exactamente 20 minutos jugando. 19 minutos y 40 segundos. Vale, digo que el fallo está en que esta misión ya tiene las estrellitas. Es que ya lo he completado. Y esta misión tiene una exclamación. Es que se acaba de desbloquear. Como veis, me lo acaban de explicar y yo soy un... Personaje no me entero de nada. Ejercicio de supervivencia. Vamos allá por fin. El genin novato Naruto conoció a sus compañeros. Sasuke, Sakura y al Jonin supervisor del equipo 7. Kakashi. Este les dijo a los 3 que harían un combate de entrenamiento. A ver. Condiciones. Cumplir las condiciones de combate. Bueno, todo esto lo voy leyendo ahora, pero más adelante lo mismo dejo de leerlo. Usamos a Naruto. Oponente Kakashi. Punto requerido 0. Cantidad de pago 1000. Bueno, pues esto ya me gusta más. Y objeto, flor roja. Aunque no sé para lo que sirve. Dice cuadrado, condiciones de combate. Gana el combate en un estado en el que no es posible el modo despertar. Bueno, el modo despertar, como de momento no podemos usarlo, no os voy a explicar lo que es. Aunque me imagino que muchos ya lo sabréis. Pero para los que no lo sepan, lo explicaré cuando llegue el momento. Por fin soy Genin y me he unido con los miembros de mi equipo. La hermosa Sakura y el chulo de Sasuke también. El supervisor Jonin. El maestro Kakashi. En fin, procurando estorbarme y hacerme perder el tiempo. Ja, ja, ja. Vaya, acabo de conocer al maestro Kakashi. Y ya quiere que hagamos un ejercicio de supervivencia. Ah, ¿esto lo puedo pasar? Ah, esta será una buena ocasión de deducir mi poder. Ya verán. Bueno, estoy un poco perdido a ver cómo hago esta serie porque no me voy a ir leyendo todos los diálogos estos, ¿no? No sé, yo quiero jugar, no leer. Y supongo que vosotros queréis ver el juego. No, un tío leyendo. Bueno, pues las condiciones de combate ya las había visto. No me gusta nada, gente, eso de que tenga que elegir yo la misión así. Debería de ir a un sitio y que la misión estuviese allí. No activarla en el menú de inicio, ¿no? En el menú de start. Vamos a ver. Bueno, pues como veis ya tengo un poquito de vicio, ¿vale? Porque ayer me estuve atrapando con la ambicienda, ya os lo he dicho. Pero bueno, soy un poco paquete, ¿eh? Adiós. Pues de momento os voy a mostrar mi cara en este combate, pero si se vuelve aquí todo guapo, como os he dicho, la suprimiré, ¿vale? Creo que ya sé hasta donde la voy a poner, pero no estoy seguro. Levanta, mierdecilla. Vamos, Kakashi-sensei. Bueno, y eso que acaba de pasar es el modo tormenta. Esto de que estoy como con fuego. Lo malo es que se sabe todo el rato cuál es el Naruto original, ¿no? No sé para qué. Pues palizón que le hemos metido acá casi. Esta parte no sé si enseñaré mi cara y mis comentarios o la cortaré. Ya estoy dudando. Sí, pues enseñaré mi cara y mis comentarios por aquello del tiempo de carga. Pero que sepáis que a partir de ahora, en el final de los combates, cuando descubramos hay una técnica nueva, como la de ahora de Naruto, que no lo había enseñado nunca, pues ahí quitaré mi cara. Si ya la hemos visto 500 veces, que no queda épico, que da Warry Pay, pues ahí os la seguiré enseñando. ¿Qué sería bien? Iremos viendo. Pues nada, Naruto está más contento que unas castañuelas, mi amigo. Muy bien. Pues hemos completado nuestra primera misión. Y nos han pagado mil ríos y tres flores rojas. Perfecto. Pues ya no me voy a rayar tanto a leeros toda la misión, porque luego te lo hice al final. Han aparecido uno o más rollos secretos. ¿Y cómo los encuentro? A ver, al completar las misiones aparecerán rollos secretos por la villa. Recoge los rollos y llévaselos al maestro Iruka para cambiarlos por objetos que te enseñan técnicas de apoyo para los combates. Completa muchas misiones y consigue tantos rollos como pruebas. Nuevo objeto añadido a la colección. Base de diorama. Ejercicio de supervivencia. Joder, yo no sé ni lo que es un diorama, macho. Supongo que será un diario, ¿no? O algo de eso, yo que sé. Base de diorama añadida a la colección. Las bases de diorama se consiguen completando ciertas misiones flashback. Además, cada base tiene una colección de objetos asociada. Consíguela y ponla en la base para completar el diorama. Bueno, gente, pues yo estoy como vosotros. No sé ni lo que es una misión flashback ni lo que es una base de diorama, así que... Estamos jodidos, por lo menos yo. Han aparecido una o más bolsas de ingredientes. Contienen objetos útiles que puedes usar en el restaurante de Fidos y Chiracu. Ah, mira, pues esto sí sé lo que es. Por fin, algo que entiendo. Estamos hablando el mismo idioma. Si ves un sitio que pueda tener algo oculto, échale un vistazo. Además, puede que aparezcan nuevas bolsas de ingredientes. Presta atención a la información acerca de las nuevas bolsas de ingredientes, ¿vale? Han aparecido en la fase uno más personajes de información de la misión. Usa la marca del mapa para encontrarlos. Al completar una misión flashback, a veces aparecerá un personaje de información. Como ahora, ¿no? Si hablas con ese personaje, obtendrás una misión libre en la lista de misiones. Madre, misión flashback, misión libre, misión de rango... Pero esto, ¿qué cojones se podrían hablar en cristiano, tío? Sobre el personaje de información aparecerá una interrogación. Y en el radar, un pergamino con interrogación, ¿vale? De color azul. Vale, o sea, que son los que he ido a ver antes, pues que habrá aparecido alguno nuevo, ¿no? Igual a mucho esto de poder ir por ahí saltando y tal. Ahora me cuelo por aquí, ahora te hago todo el lío y aparezco por aquí. ¡Uy! ¡Uy! Joder, puede ir un poco más rápido la cámara. Eso sí, eso no me gusta, ¿eh? Chica. En los viejos tiempos yo era una ninja como tú. Y también hacía toda clase de misiones. Pero me lesioné y abandoné. Ten cuidado y no te lesiones. Vale, gracias por el consejo, la verdad. Pero vamos, algo me imaginaba, ¿eh? ¿Esto cómo...? Ah, ¿puedo lanzar shuriken? ¿Pegar puedo? No, no quiero hablar. Déjame en paz. Pues pegar parece que no puedo, ¿no? ¿O sí? Qué mal, me faltan materiales para las herramientas ninja, ¿qué dices? ¿Estás hablando con una pared, Naruto? Vale, pues sospechábamos bien que había un tipo detrás de la pared. Bueno, pues primer bug, joder. Capítulo 1, bug 1. Y llevamos 27 minutos. Bueno, gente, pues voy a hacer una cosa. A ver. ¿Esto lo puedo pegar o no? Ah, solo puedo pegar a los objetos. Pues vaya, ¿no? Quería ir liándola por ahí. Que soy Naruto, tío. Uzumaki Naruto. El ninja número 1, hiperactivo, estúpido, cabeza hueca, ¿no? O cómo era, no me acuerdo bien. Vale, tiene doble salto, que no me acordaba. Eso me gusta. Vamos a interactuar así un poco, a explorar un poquito todo. Bueno, ¿y eso qué pasa? ¿Por qué no se rompe esto? L2 para cambiar al modo shuriken. Tu vista cambiará para que puedas apuntar a los objetivos en el centro de la pantalla. Y ahora es el shuriken. Obvio. Mantén pulsado y fijar el blanco. O sea que se lo puedo... A ver. Mantu L1. ¿Qué coño es eso? Ah, vale. Y luego... Bueno, es que aquí no puedo fijar nada, ¿no? ¿Cómo lo fijo esto? ¡Ah! ¿Qué van ahí a dos manos o qué? No. Bueno, pues con el R1 y el L1 se tira. Yo no entiendo lo de fijar. ¡Ah! Vale. Eso sí que me ha molado, tú. A ver. Tienes la puntería, hijo. ¿Te la has dejado en casa hoy o qué? Bien. Bien. Pero este no lo ha roto, ¿eh? Vale, vale. Bien. Pues 1.300 ríos tenemos. A ver, vamos a ver el mapa, a ver a dónde podemos ir. Bueno, pues... Ah, esos eran los rollos secretos, ¿no? Pues vamos a ir a cogerlos, a ver. Uh, vaya lío. Mapa. No me deja poner marcadores ni nada. Botón select, cambia. Vale, tío. Vaya tontería, macho. Vale, pues media vuelta. Vamos a coger los rollos de pergaminos esos o lo que puñetas sea, que ya no me acuerdo. Es que tanta información, macho. Yo que soy un cabeza loca que se me va olvidando todo. A ver, creo que era por aquí, ¿no? Vale, pues no. Por aquí. ¡Ago, Naruto! ¡Adiós, adiós! Ah, y no se quita vida a las caídas. Qué bien. Pues me gusta, me gusta este juego. Me gusta más que el 1, incluso. Hay un símbolo rojo ahí en el mapa. Estoy dudando entre poner mi cara en el mapa o... O encima de la cara de Naruto o al lado de la cara de Naruto, no sé. A ver, me dice que aquí hay algo en el mapa. Una bolsa de ingredientes. ¿Pero dónde? ¿Aquí? No. Bueno, como tampoco me quiero rayar mucho tiempo aquí. ¿Dónde está, tío? Dice que está dentro de la casa. ¿Se puede entrar aquí o qué? Ah, mira tú. ¡Eh! A ver, vamos a probar una cosa. No me deja. Bueno, pues ya probaremos, gente. Total. Pues si no tiene ingredientes para hacer los fideos, que se vayan a buscárselos. Que tengo que ir yo también. Es que... No es cosa que más raya me dé que me ponga a jugar un juego y me tengan de criado, macho. Vamos, vamos, Naruto. A ver. Ah, vale, vale, que me voy. ¿Pero esto que tiene tiempo o algo o es así? Porque sí, estoy más perdido en este juego, gente. Y no me digáis que me mire ninguna guía, ni porque ya me paso en Digimon Adventure. Eso es una mariconada, hombre. Ahí va, loco. Esto sí que me ha gustado, lo del modo Shuriken. Y en esto, en el 2, ya no lo hay. Os lo voy anticipando. Y bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí, ¿vale, gente? Al menos el capítulo 1. Me voy a poner de seguido a grabar el 2, porque ahora os voy a dejar con una... Outro, es el nombre oficial, pero para que me entendáis, una cabecera de salida. Vamos, que una parte del siguiente capítulo, para que veáis cómo va a ser y eso. Pero nada, 10 segundos, 15 segundos del próximo capítulo, las mejores partes, para poneros los dientes largos también, para que veáis lo que va a pasar. Pero bueno, me despido aquí, gente. ¿Podría decir lo que vamos a hacer? No, no puedo decir lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo, porque no lo sé. Bueno, espero que os esté gustando. No os voy a decir lo de like y todo eso, porque ya lo sabéis, de las anteriores series. Y sí deciros, pediros un favor, que me pasó en la otra serie de Digimon Adventure, y me ha pasado más. Que, por favor, si me queréis contar cualquier cosa, yo no me he visto la serie entera de Naruto, así que los comentarios me los voy a leer todos, como hago en todas las series, pero... Pero muy despacito, ¿vale? Me los voy a leer de puntillas, como se dice aquí en mi barrio. Y ya quiero decir que ha habido muchos comentarios de spoiler, entonces en cuanto vea algo ya que no me gusta, dejaré de leerlo, ¿vale? También deciros que hay comentarios que no contesto, porque hay varios comentarios iguales, en plan de, ha molado mucho, gracias, pues muchas gracias a todos, en serio, por esos comentarios, sois la re hostia, ya no sé qué haría en este canal sin vosotros. Y también, con la historia esta, no sé si la sabéis, del Google+, que es una nueva red social que tienes que hacer obligatoria para poder poner comentarios en YouTube. No sé si es obligatoria para poder poner comentarios, para poder tener un canal, o para que yo te pueda contestar, porque hay mucha gente que no me deja contestar en los comentarios, y creo que es por eso, porque no tienen Google+, ¿vale? Pero que les den por culo, que no se los hagan, ya me buscaré yo las maneras, o sea, no os lo hagáis, no hay Google+, ya me buscaré yo la manera de contactar con vosotros. Y nada, gente, que un saludo y que nos vemos en el capítulo 2. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!